A pesar de la pandemia, a causa del COVID-19, el Ejército de Colombia fortalece cada día más sus filas para servirle a la ciudadanía. Y para seguir dándole un golpe contundente al coronavirus, más de 400 cadetes recibieron la daga. Este símbolo que de ahora en adelante identifica a estos héroes como militares para defender su nación. La verdad es una responsabilidad muy grande porque en el momento en el que adquirimos nuestra daga, pues la daga simboliza responsabilidad, es un juramento que tenemos para defender la lealtad a la bandera. Lealtad para empoderarlos y enseñarles la importancia del honor militar. Proceso de adaptación, donde hemos aprendido diferentes instrucciones, nos hemos llenado de conocimientos, de cambiar de la vida civil a lo militar. Adquiriendo así un gran compromiso con el país. Para prepararlos como futuros oficiales y para ejercer el cargo de futuros subtenientes después de la formación que tengan en la escuela militar. Y futuros generales al servicio de la patria. Escuela militar, atención. ¡Cierre! Y es desde aquí, la escuela militar de cadetes General José María Córdoba, en donde estos héroes de la patria saldrán al servicio de un país. Desde Bogotá, informó Julián Peña.